Para justamente porque a las 3 de la tarde, pero antes, usted lléguese antes, antes de las 3 de la tarde, vamos a hablar con el BIME de HCH. Señores, acá el escenario ya está listo, New Combo 75, vamos a estar con nosotros señores, la nueva orquesta aquí, ya están preparando los instrumentos, tanto pues de la percusión, los pianos, la parte también por supuesto de sonido, Alejandra Rubio, vamos a ver, tirate algo. Pero cantando, cantando, cantando. Me la ando cantando, me la ando cantando, me la ando cantando, es que ya estamos practicando para más al rato, cada uno toque, pe, 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 pe. No, vamos a ver, ¿quién? ¿Cuál es, cuál es? ¿Quién? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Todavía no me toco esa, pero te puedo tocar otra. Ópale. Claro que sí, no, 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 otra canción. Yo puedo tocar el gallo. Fíjate que esa todavía no la he aprendido a tocar, y usted ya aprendió a tocar el gallo. ¿La ve? Dale, yo te tengo el micrófono, dale papucho, dale. ¿Esa cuál es? Se llama, tómala que es tuya. Dale, tómala que es tuya. Tómala, agárrala, agárrala. Suave, suavecito papi, suave. Y con este ambiente, señores, ya estamos realizando las pruebas de sonido. Vamos a irnos a la zona que está allá, porque justamente frente al escenario, se está llevando una feria gastronómica, se está realizando una feria gastronómica. Dígame, bebé. No se retire los bíbees. ¿Cómo? Tiene que retirar de los bíbees. Ah, no, bebé, todavía no. Mientras Dios nos tenga acá con salud, aquí vamos a estar. Vámonos, véngase. Vámonos por allá. Véngase, bebé, acompáñenos. Vaya a pedir su boletito para ver si se gana la moto hoy y otros premios que tenemos listos para que pueda ser la ganadora de la motocicleta gracias a Honda y gracias a HCH que se va hoy. Hermosa, ¿cuál es su nombre? Jenny. ¿De dónde viene? De Cofradía. De Cofradía, se vino la amiga y por acá la gente aprovecha a tomar sus fotografías, la gente que se acerca a saludar al equipo de HCH, bueno, se acercan a saludarnos. Vení por acá, ¿cuál es tu nombre? Maynor. Maynor, ¿de dónde te viniste? De arriba de Corinto. De Corinto, y vamos calentando motores, un movimiento de cadera, Maynor. Un movimiento de cadera. Cadera, de cadera. Llévalo. Gracias, mi amor. Saludos a la cámara. Vamos calentando motores. Bueno, vámonos para allá. Dile, ¿a quién vas a saludar? A Jessica Díaz, hasta la estrella. ¿A dónde? Hasta la estrella. Ahí está hecho el saludo para Jessica. Vámonos para allá porque... Doña Elcita que se vino a disfrutar con nosotros también. Gracias, bella. Quédese aquí con nosotros. Como les decía, estamos exactamente frente al Parque Central. Aquí está el escenario. Está la Feria Gastronómica a un lado. Aquí vamos a despedir ese contacto porque allá está la Feria. ¿Para dónde vas, Papus? Yo quería montar aquí el bus. Ah, para subirte al bus. Vérense que la gente nos habla. Nos vemos. ¿Cuál es su nombre? Walter Ramírez. ¿Para dónde va? Aquí venimos nomás, aquí a Kimistán. Quédese aquí con nosotros en el vive. Ahorita lo vamos a quedar, claro. Oye, pues, gracias, gracias, Walter. Vamos a ver qué pasa. Vamos a saludar a los amigos del bus, entonces. ¿Querías saludar a los amigos del bus? Vamos a saludar a los amigos del bus, a la bella que va por allá. Y aquí es una zona bastante comercial. Una zona bastante comercial. Y vamos a despedir allá, vamos a despedir allá nosotros, a donde está la Feria Gastronómica que se está realizando hoy aquí en Kimistán, Santa Bárbara. Ahorita está rico, ahorita está súper rico el clima. Esperemos que de aquí a las 2 de la tarde o más tarde no empeore el calor. Pero sí queremos disfrutar y pasarla bien con la gente hermosa aquí en Kimistán. Segunda vez que estamos acá, ¿verdad, Alan? Segunda vez, segunda vez. Vamos a compartir con la gente, con los emprendedores, con los amigos que están vendidos, por supuesto, acá. Allá están los estirmados. Vamos a comenzar por acá. Mira qué bonito, señores. Acá la gente puede encontrar desde gorra, desde perfumería, desde todo. Mira qué bonita aquí la pintura. Amiga, aprovechemos acá de manera rápida. ¿Cómo están los precios de los sombreritos? A 120. ¿A cuánto? 120. 120 lempiras. Mira qué bonitos los sombreros también. Las artesanías, por supuesto, los souvenirs. La gente también las pulseras. ¿Cómo tiene el precio de las pulseras? Aquí le tengo variedad el precio. Le tengo de 20, de 30, de 40, de 60. De todo precio. De todo precio. Alejandra, ¿para qué sector de las comidas también, Alejandra? Claro que sí, para todos los que se preguntan. También hay deliciosos jugos de mora, maracuyá, pupusas. Hay una gran venta. Amiga, ¿a cuánto tienen las pupusas? 50 a la orden. ¿Y son pupusas de calidad? Calidad. Para que prueben, ¿tienen de chicharrón, de quesillo? Sí. Bueno, ya saben, ustedes se pueden venir por acá. Vamos a observar aquí a los emprendedores. Amiga, ¿y usted qué tiene de venta por acá? Lo que tenemos es sopa de mondongo y lo que es jugos naturales, horchata, jamaica, mora y maracuyá. ¿Y qué está en la venta hoy? ¿Ha estado buena? Ha estado buena. Bueno, invite a la gente a que venga al parque a disfrutar de una deliciosa sopa de mondongo. Bueno, los invitamos ahora en el parque. Miren qué rico, ¿ve? Por parte de la bazar de la mujer, lo que es la sopa de mondongo, que está bien rica. Miren qué delicioso, compañeros. Uy, 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 para todos aquellos que les gusta el mondongo, madre, mondongo de calidad. Sí, de calidad. Riquísimo. Vamos a ver por aquí, amigos, también juguitos naturales. A la venta, ¿cuáles son los precios? Tenemos rica horchata, a 20 lempiras que vienen envasado y fresco de mora. Qué rico, para refrescarse con estos grandes calores, ¿verdad? Sí, que nos visite aquí en la plaza central de Quimistán y... Un juguito, ¿quieren? Miren, ya le estamos haciendo la venta. A ver, jugos, jugos. Llevándole los juguitos completamente en vivo, apoyando a los emprendedores que hoy nos visitan. ¿Y cuál le voy a invitar? En vez de invitar, él, te fíjate. Pero como yo no tengo ningún problema, yo te voy a invitar, compañero Lampabul. ¿Cuál querés? ¿Una horchata? Dele, ala. Una horchata, horchata, tu favorito, ala. Probala, horchata. Páselo, ¿y vos cuál querés, Ale? Una mora. Una mora. Es que este es Jamaica, no mora, va. ¿Este qué es? Ese es mora. Ese es mora, ah, pues deme mora. ¿Cuál querés, Darwin? Una de mora también para Darwin. Cóbreme aquí, veían. Viste que te dije que hay que traer billetillo cuando uno anda. Aquí andamos apoyando a los emprendedores también. Así vamos a despedir, compañeras, con este calorcito que está haciendo aquí en Kimistán, en cámaras de Darwin Rodas. Nos quedamos acá disfrutando del juguito. Cóbreme. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo?